¡Bienvenido Paisano! de salvaguardar a todos los visitantes que pues llegan a la Ciudad de México con motivo de pues la celebración de la Virgen de Guadalupe, las festividades de la Virgen de Guadalupe, detalló que se esperan más de 11 millones de peregrinos por lo que el estado de fuerza comprende 448 vehículos y más de 22 mil servidores públicos en los 18 pues en las 18 alcaldías, por ejemplo la Alcaldía Gustavo Amadero y la Fiscalía General de Justicia Capitalina 11.569, de la Alcaldía Gustavo Amadero 5.500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 5.300 elementos de las Secretarías de Gobierno, de Inclusión y Bienestar Social, de Salud, de Obras y Servicios, de Gestión Integral, de Turismo, el Heroico Cuerpo de Bomberos también, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y bueno, el subsecretario de Gobierno, Inti Muñoz Santini, mencionó que algunas de las recomendaciones son pues usar ropa abrigadora, portar identificación que incluya datos de contactos, no acudir con animales de compañía, ubicar las carpas de atención médica y de emergencia, no usar pirotecnia, permanecer cerca pues de sus familiares, personas menores de edad y personas adultas mayores para evitar pues que se extravíen y mantenerse hidratado con agua natural o sueros y atender las indicaciones de las autoridades. Pues sí, porque técnicamente pues llegan pues miles y miles de personas a la Basílica de Guadalupe, ahí en la Ciudad de México, ahí estuvimos viendo imágenes de cómo entran estos contingentes de personas que a partir de este 10 de diciembre pues se incrementó o aumentó también hoy lunes 11 de diciembre y desde luego con el correr de las próximas horas en la madrugada de este lunes 12 de diciembre, en las primeras horas de este martes 12 de diciembre, así que pues bueno, lo importante de todo esto es mantenerse hidratado y desde luego con ropa abrigadora porque vaya que está haciendo frío en la Ciudad de México. Bueno, seguimos.